Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy estoy especialmente feliz porque Vuelve una serie que hacía un montón de tiempo Que no la subía Vuestras jugadas, las mejores jugadas De mis suscriptores, en este caso Vamos a ver las jugadas que me habéis enviado Durante estos meses de parón Y esperad hasta el final del vídeo para Saber cómo enviar las jugadas Al canal y por último Otra serie que va a volver y necesito Vuestros clips porque es una serie que me habéis Pedido un montón, así que espero que Que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver vuestras jugadas Antes de empezar a ver el vídeo Quiero recordaros una cosa y es que Itaro es el que monta este vídeo Yo no he visto ninguna de las jugadas Para que sepáis eso de antemano si es la primera Vez que veis esta serie, dicho esto Vamos a ver las jugadas Me ha dicho Itaro que hay un montón de transfer Que os pedí y vamos a ver Vamos a empezar con un Rambus Y empezamos Con un Rambus, en este caso con un Ous Con mata el segundo Que estaba En la zona de ventana Muy bueno Muy bueno Me gustaría traeros algún Rambus Yo Bueno Seguí Bastante random, ¿no? Ese disparo Es como que si le hubiera dado un venazo Sigamos viendo Uy De guanta pa' la cosa Eragon He leído yo ese libro Muy bueno La película fue horrible Muy buena, crack Muy, muy buena Me encanta que mis suscriptores jueguen así de bien Hostias Seguimos Vale, lanza esa flash Van a entrar Alain La mata al cuarto O si hubiera matado al cuarto Hubiera sido la polla Pero bastante bueno Esa flash que va a tirar Ahora mismo el C techo Siempre la tiro arriba A la derecha Me parece mucho mejor Pero se la han comido todos Se hace un 4K Tranquilamente Y el quinto Que lástima Que estaba ahí escondido Vale Hace esa flash Que es muy buena Para sumar a larga Y ahí empieza El festival Muy buen spray Para matar a esos 3 Uh, se llama Black Por cierto Mucha gente se habrá preguntado Black, ¿por qué dejaste de subir esta serie? Porque el nivel de los clips No era demasiado bueno Y ahora estáis viendo Que los clips Están siendo una auténtica bestialidad Yo quiero subiros calidad al canal Y para eso necesito vuestra ayuda Y que me enviéis los mejores clips posibles What, what, what the fuck No, 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 no Fueron dos Wattaps Está flipando el tío Pero han sido dos Wattaps seguidos Yo pensaba que había sido un colátero Pero han sido dos Wattaps seguidos Se ha venido arriba Vale, matar ese que estaba de espalda Fácil El típico CT que rusia apartamentos Estoy viendo que os gustan mucho los Wattaps, eh Vale Semejante hostia, tú Semejante hostia Adiós Uh, me ha parecido el mejor disparo de momento, eh Semejante hostia A ver, los de los que han de ese Wattaps Al tercero con el spray La verdad es que está yendo justo donde están los enemigos Y al quinto como le maté con las venetas Ya te despegó las Pues nada, así se acaba una ronda Con un 1 para 5 La madre que me parió Lata a plaza medio Yo juro por Dios O sea, mis suscriptores se juegan majors o... Yo eso no lo hago Yo Uh, what El tercero, perdona Os juro por Dios que estoy flipando Semejante O sea No Esto está siendo muy random, tío No me esperaba que volvíais a instalar a tope La madre que me puto varío, eh Bueno Los terroristas son muy... O sea, te vas a hacer el ninja Seguramente Pero son muy malos los terroristas, eh Son muy malos Vale Este verdad que ha matado al de... Pega a Nooscop, sí, total Pega a Nooscop, pega a otro Pe... Esto está siendo increíble, tío ¿Cómo mata al de... Al que estaba ahí en coche? No me vaciles, tío Pues ya Me están haciendo eso con chiribita con vuestras jugadas Mata a 3 Con la MP9 Que está rota Mata al cuarto Y al quinto Me parece que era una eco Está bien, eh Hay que hacerla Es la típica que hay que hacerla Está bien Vale Aquí está con musiquita Primero Fácil Los terroristas asomando de uno en uno Ahí ya era más complicada Y el último De Nooscop Los terroristas lo han hecho horrible Porque tenían que asomar evidentemente juntos Uy, la calidad de este clip ya puede ser bueno, eh Porque... ¿Ha matado a 4? ¿Ha matado a 4? Ha sido con un colateral primero Pero es que no se ve nada Creo que ha sido... No sé Ha sido complicado de ver Si con los clips lo te dejé enviar a una calidad mínima Luego os voy a poner todas las especificaciones Muy buena Muy buena la de eco O sea, muy buena eco Muy buena roda de pistola, disculpad Y si lleva la P250 No queda nadie más, ¿no? ¿Qué onda este tipo? Chicos Literalmente Ha sido increíble Os felicito Jugadas Epiquísimas Así que Ahora toca el turno De cómo enviar las jugadas Ahora mismo Estaréis viendo El correo aquí Donde enviar las jugadas Y en la descripción Dejaré Todo lo que necesitáis Saber para enviar los clips ¿Vale? Los clips los aceptamos Subiéndolos a YouTube A una calidad mínima Todo eso Está en la descripción No enviéis jugadas Ajuntadas directamente Al mail Lo que necesitamos Son los enlaces No enviéis jugadas Por Twitter Como veis en la descripción Es como tenéis que enviar Las jugadas Y además Vuelve la serie Que todos estabais esperando Si te ríes Pierdes Serie en la que vosotros Me enviáis memes Y yo si me río Os debo una skin A vosotros También enviarla al correo Que habéis visto En pantalla Requisitos chicos y chicas Tienen que ser memes Creados por vosotros Por favor Porque son los que más Me hacen reír Como los que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Así que Estáis de enhorabuena Vuelven dos series Que me habéis pedido Muchísima jugada De suscriptores Y si te ríes Pierdes Que espero esta segunda Subirla la semana Que viene Si me enviáis contenido De calidad Porque todas estas semanas No me habéis enviado Clays que me habéis hecho reír He intentado la serie Por mil maneras Y no No me sacabéis la risa A ver si lo conseguís En esta ocasión Repito Si me hacéis reír Os lleváis una skin Que no es una skin De 5 euros Es de bastante más Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Y espero que enviéis Un montón de jugadas Y también memes Si te ríes Pierdes Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!